Hola, yo soy Karen Paniagua y hoy te presento mi nuevo curso Cómo triunfar siendo creador de contenido Este curso te va a enseñar desde cero a cómo tú puedes ser un creador o creadora de contenido de manera rápida y fácil y sobre todo alcanzar tus metas en un corto plazo ¿Este curso para quién es? Este curso es para cualquier tipo de persona que quiera empezar a vender contenido ya sea en cualquiera de las plataformas de contenido exclusivo o también de manera independiente Yo tengo 5 años ya siendo creadora de contenido y 3 años vendiendo mi contenido exclusivo y te voy a enseñar el paso a paso de lo que tú tienes que hacer para que puedas llegar a monetizar desde casa de manera fácil en el primer mes Este curso va a incluir 12 módulos donde tú vas a poder tener un conocimiento básico y experto sobre cómo debes gestionar tus redes sociales Además como un plus yo te voy a enseñar todo lo que a mí me costó aprender sobre cómo desarrollar tu marca personal ya sea solamente siendo creador de contenido o también si quieres llegar a tener una marca personal en cualquier tipo de red social te voy a enseñar mis mejores trucos sobre cómo yo llegué a alcanzar los más de 4 millones en TikTok y en Instagram más del medio millón Así que este curso va a componer de 12 módulos donde te voy a enseñar en cada módulo específico todo el trayecto que a mí me tomó más de 5 años tú lo vas a poder aprender en menos de 2 horas Así que no te quedes con las ganas de saber todos estos trucos y comenzar a iniciar tu propia historia Te espero dentro del curso